y le permite abrir la conversación. Joaquín es Joaquín es López Dóriga en fórmula. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto saludarles, soy Gregorio Martínez en el espacio de Joaquín López Dóriga, una de la tarde en punto en este arranque de semana y comienzo de mes transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Monterrey para toda la República Mexicana a través de noventa y siete estaciones de radio en nuestro país y otras treinta estaciones de radio más en los Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, en Carolina del Norte y del Sur, en Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Saludamos también a quienes reciben la señal de Telefórmula a través de qué canales. En Easy a través del canal ciento veintiuno, en Sky a través del canal ciento cincuenta y siete, en Total Play en el canal ciento sesenta y uno, en Megacable en el canal ciento cincuenta y tres y en el trescientos cincuenta y cuatro de Dish, Gregorio. Pues también un saludo muy cordial para todos nuestros paisanos, quienes les gusta estar muy bien informados a través de la señal de Telefórmula que nos reciben allá en los Estados Unidos, Gina. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latinovio. Mi querida Gina, Trejo Briseño, qué gusto saludarte, cómo estás en este arranque de semana y decíamos el arranque ya del cuarto mes de este año dos mil veinticuatro. Así es, Gregorio, también me da muchísimo gusto saludarte y te cuento que hoy es lunes, lunes uno de abril del dos mil veinticuatro, han transcurrido noventa y dos días y faltan doscientos setenta y cuatro para que termine este año. Estamos en la semana número catorce. Saludamos y felicitamos a quienes el día de hoy celebran su santo. Así es, muchas felicidades a Melitón, Hugo, Jaquelina y Teodora. Saludamos a, por supuesto, a nuestro querido Hugo Sánchez, muchas felicidades hoy en su santo, Hugo Patlán, Hugo Fernández, a Víctor Hugo Sirigo, al padre Hugo Valdemar, a Hugo Renal, muchas felicidades hoy en este día de su santo. Hoy es el cumpleaños del doctor Luis Ernesto Derbez, muchas felicidades doctor hoy en su cumple y saludamos a nuestro querido compañero Héctor Herrera, compañero periodista de Grupo Fórmula, hoy está pues también cumpliendo años, treinta y cinco años en nuestra organización aquí en Grupo Fórmula. Y el día de mañana quienes estarán celebrando también el día de su santo, Gina. Gregorio, mañana es santo de Francisco de Paula, Ofelia y Teodosio, un fuerte abrazo a todos los festejados. Felicidades adelantadas, saludamos al equipazo que hace posible la producción y transmisión de este programa, saludo con mucho cariño y a mi agradecimiento por todos estos días de trabajo en equipo, Ana Berta Coronado, Oscar Sataray, al ingeniero Víctor Malpica, a José Juan Padrón, Karina Macías, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García, mi querida Laura Pérez Cisneros, un fuerte abrazo igualmente para don Salvador Escobar. En la televisión, Alonso Mancera, Diana Chavez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Tellez, Dinora Corona, Diana Morales, aquí en Radio Fórmula Monterrey. Saludo al ingeniero Gerardo Cavazos, Iván Gómez, Francisco Torres, César Rojas, Nila Barrera, Francisco Guerrero, Mari Gómez, Roberto González, Miguel Courtois, a nuestro director, el licenciado Gustavo Galindo. Pues todos listos para llevar a usted la más completa información de lo que ha sucedido en nuestro país y en el resto del mundo, en este lunes primero de abril de dos mil veinticuatro, liberan aquí en el estado de Nuevo León a catorce de las diecisiete personas, se dijo que habían sido privadas de su libertad durante los días de Semana Santa, una información que ha venido surgiendo a cuenta gotas, en donde nadie proporciona información oficial, en donde no podemos definitivamente hacer como que esto sea parte de la normalidad que tenemos en Nuevo León y en el resto de la República Mexicana, trasciende puentes allegadas a la investigación, dicen que ya fueron liberadas catorce de estas diecisiete personas, porque aquí también en Nuevo León se dio este secuestro masivo, como ocurrió en Culiacán, Sinaloa, donde siguen secuestradas ocho personas desde hace ya nueve días, y en lo que va del sexenio suman ya ciento ochenta y tres mil ciento veinticinco homicidios dolosos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncia que hasta mañana darán un informe sobre el feminicidio de la niña Camila y el hinchamiento de la presunta responsable. Esto ocurrió el jueves santo, el jueves de la semana anterior. Cumple ya quince días el paro de policías municipales en Campeche, exige la renuncia de la secretaria de seguridad pública en aquella entidad, Marcela Muñoz. Siguen activos ochenta y cuatro incendios aquí en la República Mexicana. El SAT, el servicio de administración tributaria, informa que las personas físicas podrían pagar impuestos correspondientes a su declaración anual dos mil veintitrés, hasta en seis parcialidades. Hoy información acerca de estas obligaciones fiscales que tenemos todos los contribuyentes. Nuestros paisanos enviaron a México la cifra histórica de cuatro mil quinientos diez millones de dólares en remesas en febrero, tres punto setenta y cinco por ciento más que en febrero del año pasado, y en el resto del mundo. Israel lanzó un ataque aéreo sobre un edificio que estaba al lado del edificio de la embajada iraní en el área de Damasco, en Siria. El saldo es de ocho muertos, incluido un líder de la guardia revolucionaria iraní. Irán advirtió que habrá una dura respuesta. El Papa Francisco pide el don de la paz para las personas extenuadas por la guerra, por el hambre, por toda forma de opresión. Esto fue tras el rezo del ángelus el lunes de Pascua, asomado a la plaza de San Pedro, desde la ventana del Palacio Apostólico. Alemania autorizó a partir de hoy el consumo recreativo de cannabis, pese a la oposición de los conservadores y de asociaciones médicas que temen consecuencias negativas para la juventud. China pide a las autoridades mexicanas intensifiquen la investigación tras el hallazgo de ocho migrantes chinos muertos, cuya embarcación náufragó en costas mexicanas. En instantes, más información. De todo esto y mucho más le estaremos informando en las próximas dos horas. Bienvenidos es el espacio de... ...Alejandro Malagón dijo que la Concavín trabajará en las soluciones y no se desgastará en las confrontaciones, ni en repartir culpas en temas relevantes como la inseguridad, la energía y la crisis del agua. Al iniciar su campaña por el gobierno de Puebla y acompañado de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, el aspirante de Morena Alejandro Armenta destacó el valor del humanismo mexicano y el compromiso con el segundo piso de la cuarta transformación. El virtual candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que de llegar a la Casa Blanca por segunda ocasión, no daría ni diez centavos al gobierno de México para el plan con el que pretende atacar las causas de la migración. Voz Antonio Valerio. Más información en Radioformula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. Pues estamos listos para presentar a usted la información más sobresaliente, lo que se ha generado en nuestro país y en el resto del mundo. Vamos a comenzar con el caso, este caso que nos ha conmocionado, que nos ha indignado el secuestro y muerte de la niña Camila de ocho años de edad. ¿Qué dijo hoy el presidente Enrique Hernández? Adelante, buenas tardes. Te informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre el caso de Camila, la menor que fue asesinada en el municipio de Taxco Guerrero y cuyos presuntos feminicidas fueron linchados por la población. Dijo que sí se está trabajando en este caso y también se analiza la posibilidad de la participación de la Fiscalía General de la República. Los detalles más adelante. Bien, Enrique, gracias. Y vamos precisamente allá al estado de Guerrero. Ahí se encuentra Lupita Gutiérrez, fórmula Guerrero, para platicarnos pues acerca de las detenciones que hay hasta el momento. Adelante, Lupita, buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? Te informo que hasta el momento llevan tres personas detenidas por el caso Camila en Taxco, entre ellas un taxista y dos de los hijos de la presunta responsable. Además de que el alcalde de ese municipio, Mario Figueroa, señaló en un mensaje dirigido en redes sociales que no hubo actuación de la Fiscalía de Guerrero. Esto y más información a detalle poco más adelante. Muchas gracias a Lupita Gutiérrez y vamos con este caso que se ha presentado también durante los días de la semana anterior aquí en Nuevo León, algo que definitivamente no debemos tomar como algo normal. Esta privación ilegal de la libertad de decenas de personas en donde la información oficial pues no ha surgido porque realmente vamos con puros trascendidos o con información proporcionada por fuentes allegadas a las investigaciones, pero así información oficial oficial al día de hoy, lunes, después de lo ocurrido, no sabemos exactamente qué es lo que ha venido pasando. El municipio es como Ciénaga de Flores y Salinas Victoria, Nuevo León, pero ¿qué se sabe o qué trasciende, Raimundo Elizalde? Adelante, Ray. Muy buenas tardes, Gregorio. Autoridades ministeriales de Nuevo León confirmaron que ya fueron liberadas las 14 personas, son 14, que estaban privadas de la libertad en el municipio de Salinas Victoria, además confirmaron que en el municipio de Ciénaga de Flores fueron privadas de la libertad 13 personas más, todos pertenecientes a distintas familias del municipio de Ciénaga de Flores, también ya rescataron a siete. Los detalles los tendrás más adelante. Gracias, Raimundo Elizalde, y vamos ahora al estado de Sinaloa, donde también se dio el reporte de esta privación ilegal de la libertad, de este secuestro masivo. Todavía hay personas no localizadas hasta el momento, ahí en Culiacán. Felicitos, adelante, felicitos, Trujillo. Saludos, Gregorio. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Mérida Sánchez, informó que van a continuar con los operativos recorridos, incluyendo domicilios de las ocho personas que permanecen desaparecidas luego del rapto masivo de 66 personas el pasado 22 de marzo en Culiacán. Hablaron también de estas lonas que se colocaron, dicen que son cuatro personas en las que se exponen, no están entre los desaparecidos, pero sí dos familiares de los elementos policíacos que se encuentran ahí. Los detalles, más adelante. Muchas gracias, felicitos, y vamos al estado de Michoacán, porque hubo otro asesinato de estos con tintes políticos en este proceso electoral. Marco Morales, adelante, Marco. Hola, Gregorio, muy buenas tardes, un gusto el poder saludarte en esta ocasión para informarte que en la capital michoacana, en Morelia, el alcalde de Churumuco fue asesinado a balazos mientras cenaba unos tacos en compañía de su hijo. Su descendiente resultó lesionado a un impacto, mientras que el alcalde murió al recibir atención médica en un hospital privado. En breve, los detalles. Gracias a Marco Morales y Juan Antonio Jiménez nos da la cifra de personas asesinadas, ni en Semana Santa disminuye la estadística. Juan Antonio, muy buenas tardes. Durante el último fin de semana de marzo se registraron 195 muertes violentas en toda la República Mexicana. Las entidades donde hubo el mayor número de asesinatos fueron Guanajuato con 22 casos, seguido por el Estado de México con 20 y Michoacán con 19. En la capital del país se reportaron seis decesos. Los detalles, Gregorio, más adelante. Gracias Juan Antonio, recordando lo que se dijo durante estos días de Semana Santa y el domingo de Pascua, allá en el Vaticano, el Papa condenando la violencia, condenando la guerra. Bueno, aquí la Iglesia Católica también ha sido un pronunciamiento acerca de la inseguridad, la violencia que se vive en México. Polo Espejel, ¿qué dijeron en la Iglesia Católica? Buenas tardes, Polo. Gregorio, en la Catedral Metropolitana de la Iglesia Católica lamentó que las celebraciones de Semana Santa se hayan visto empañadas por la situación social de violencia que se vive en el país, producto del excesivo resentimiento y rencor de personas con heridas personales no curadas por su parte. El semanario desde la ofensa editorial destaca que el terrible feminicidio de Camila y el hinchamiento de sus agresores evidencia varios de los problemas que han fracturado el tejido social, Gregorio. Gracias a Leopoldo Espejel y Óscar Zúñiga, los mexicanos en Haití. Adelante, Óscar. Gracias, Gregorio. Debido a problemas de inseguridad que se viven en Haití, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, evacuó a 34 con nacionales quienes ya se encuentran seguros. La operación de traslado la realizó con éxito la CEMAR y la Embajada de México en Haití. Gregorio. Gracias, Óscar. Y las declaraciones anuales, personas morales, vence hoy, personas físicas, próximo 30 de abril, Jenny Valencia. Jenny. Gregorio, el SAT recordó que este lunes 1 de abril es el último día que tienen los contribuyentes, personas morales, para presentar su declaración anual dos mil veintitrés. No habrá prórroga. El SAT recordó ahora que durante todo el mes de abril las personas físicas deberán presentar esta obligación fiscal. El reporte. Gracias y vamos con Laura Cardoso. Las campañas. Claudia Sheinbaum, adelante, Laura. ¿Qué tal, Gregorio? Buenas tardes. Es Claudia Sheinbaum la que ha presentado su estrategia fortalecimiento de la democracia y gobierno honesto. El principal punto es combatir a la corrupción y es que dice que no se puede ser un gobernante si se tienen antecedentes de corrupción. Los detalles más adelante. Bien, muchas gracias a Laura Cardoso. Y vamos con Israel Aldave, Xochitl Gálvez que va para el estado de Veracruz. Israel, adelante. Buenas tardes. Luis, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Te saludo desde el puerto de Veracruz. La entidad que este lunes visita la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, quien luego de guardar los días santos, retoma la agenda pública en búsqueda del voto de los mexicanos. Aquí va a presentar su proyecto de infraestructura portuaria y de igual manera va a encontrarse con los simpatizantes de los tres partidos políticos que la postulan. Gregorio, el adelanto. Gracias, Israel. Y vamos con Héctor Herrera. Las previsiones, ¿no? que serán en nuestro país, particularmente en la Ciudad de México. Estamos a dos meses del proceso electoral Héctor Herrera. Cinco alcaldías pueden marcar la diferencia si se produce una competencia cerrada en la Ciudad de México. Iztapalapa, Gustavo Amadero, Álvaro Obregón, Tlalpan y Coyoacán son las demarcaciones que pueden definir la elección para la jefatura de gobierno de la capital del país. Iztapalapa, con más de un millón ochocientos mil habitantes, es de hecho el terreno en disputa. Gracias a Héctor Herrera y recordemos que están iniciando campaña, aspirantes a cargos de elección popular locales. El caso de la Ciudad de México, candidatos a alcaldías que están comenzando campaña. Raquel Flores. Gregorio, Clara Brugada, candidata a la jefatura de gobierno por la coalición Sigamos Haciendo Historia que conforman Morena, PT y Verde Ecologista de México. Acompaña hoy a las cuatro de la tarde en su arranque de campaña del candidato a la alcaldía Gustavo Amadero, Giancarlo Lozano, como lo hizo este domingo en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. Gregorio. Bien, muchas gracias a Raquel Flores y adelante Jenny Valencia porque también Santiago Taboada está haciendo lo propio, apoyando a candidatos a cargos de elección de alcaldías. Adelante Jenny. Gregorio, el candidato de la alianza va por la Ciudad de México. Santiago Taboada asistió al arranque de campaña de la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Alexandra Rojo de la Vega, mientras que Salomón Chetorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, presentó sus propuestas de desarrollo económico al reporte. Bien, muchas gracias a Jenny Valencia y vamos en este momento al corte comercial para regresar poco más adelante, víctima de la delincuencia, el candidato del frente opositor al Senado, Willy Ochoa, en un momento los detalles, reabre en el aeropuerto de Mexicali después de que se desprendió el techo a consecuencia de los fuertes vientos. El anuncio del SAT para el pago de impuestos para personas físicas, hoy vamos a platicar con el administrador general de recaudación del SAT. Y el caso de un ganadero secuestrado en el estado de Chiapas hace cinco meses, bueno, que llegó hasta la zona de Times Square, el corazón de Nueva York. Regresamos. Aquí en Grupo Fórmula abrimos la conversación con usted, aquí con López Dóriga, hoy con Gregorio Martínez. Y estamos de regreso, seguimos recorriendo la República Mexicana, vamos al estado de Chiapas con nuestro compañero Víctor Culebro, Willy Ochoa, candidato al Senado que tuvo un incidente de inseguridad allá en Chiapas. Adelante, Víctor. Gregorio, te saludo para comentarte que la mañana de este lunes un comando armado interceptó al equipo de campaña de Willy Ochoa Gallegos, aspirante al Senado de la República por la coalición PRI-PAN-PRD. El candidato denunció que fueron despojados con lujo de violencia de una camioneta cargada de propaganda en el tramo carretero Tuxtla-Arreaga. Este es el segundo ataque que sufre dicho candidato, quien a principios de marzo denunció ser víctima de intento de secuestro. Gregorio, más adelante con todos los detalles de la información. Gracias, Víctor. Y el caso de un ganadero del estado de Chiapas que fue privado de su libertad, se desconoce su paradero, pero esta protesta que hace su hijo allá en el corazón de Nueva York en Times Square. Vamos contigo, Argenis Esquipulas, al estado de Chiapas. Adelante, Argenis. Gregorio, para comentarte que un chiapaneco se manifestó en la gran ciudad, esto en Nueva York, dando a conocer la violencia que se vive en el estado de Chiapas. Asimismo, criticó el mal actuar y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Abrazos y no balazo, esto después de la desaparición de su padre a seis meses. Los detalles más adelante. Bien, Argenis, gracias. De hecho, platicaremos con él en el transcurso de este espacio con el hijo de este empresario ganadero secuestrado en Chiapas, que llevó su protesta allá a la ciudad de los Rascacielos, a la Gran Manzana. En un momento, la información. Ana Rosa Morales, Fórmula Campeche, pues ya, más de dos semanas de esta manifestación. Adelante, Ana Rosa. Gregorio, a diecisiete días de la manifestación de policías en Campeche por el fallido operativo en el Cerezo de San Francisco Coven, sigue detenido el diálogo con gobierno del estado y no hay respuesta a las medidas cautelares que impuso Derechos Humanos Estatal de separar del cargo a los involucrados para no entorpecer la investigación. Te amplió el reporte más adelante. Te esperamos, Ana Rosa, este caso que le hemos dado seguimiento a lo que sucede allá entre policías del estado de Campeche. Regreso contigo, Argenis, al estado de Chiapas por esta situación que se dio entre migrantes y funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Adelante, Argenis. Gregorio, es que integrantes de la caravana Vía Cruces del migrante en Mapastepec denunciaron ser atacados por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración a palos. Esto mientras se dirigía a esta caravana de grupos pequeños que ya se encuentra disuelta esta caravana. Los detalles más adelante. Muchas gracias, Argenis. Maru Rojas, esta aprobación que se dio en el Senado de la República. Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gregorio, con solo un voto en contra de la senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, y el resto de los legisladores que integran la Comisión de Defensa del Senado que preside Félix Salgado Macedonio, aprueban en menos de cinco minutos y a distancia la capacitación para el ejército mexicano por parte de elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El avance. Gracias, Maru. ¿Y qué dijo el nuevo presidente de Concamín? Jenny Valencia, adelante, Jenny. Gregorio, la Concamín advirtió que no se desgastará en confrontaciones ni en repartir culpas en temas relevantes como la inseguridad, la energía y la crisis del agua, aunque afirmó que no hay país fuerte sin un Estado fuerte que respete la Constitución con división de poderes y colaboración con el sector privado. El reporte. Gracias, Jenny. Maru Rojas, regreso contigo, pues a ver si ahora sí van a aprobar esta nueva ley contra la extorsión. Adelante, Maru. Gregorio, esta semana se podría votar en el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa constitucional para crear la ley general contra la extorsión, homologar en todo el país como delito grave la extorsión electrónica que sería también considerada dentro del catálogo de los que se obliga a dictar prisión preventiva oficiosa. Crear esta ley contra la extorsión en una iniciativa distinta a la que envió el presidente en paquete resume las propuestas de diputados de por lo menos cinco partidos para lo que la diputada que preside la Comisión de Seguridad, la morenista Juanita Guerra, recaba las firmas para un consenso que ojalá se logre antes de ingresar su licencia en busca de un escaño en el Senado por el estado de Morelos. El avance. Muchas gracias, Maru. Y vamos ahora hasta el estado de Baja California. Qué barbaridad, ¿no? Usted vio la imagen de lo que pasó en el aeropuerto de Mexicali. ¿Cómo van las cosas, Rocío? Te saludo, Rocío Galván. Hola, Gregorio. Te saludo con gusto. Te informo que el aeropuerto de Mexicali fue reabierto la mañana de este lunes luego de que permaneció cerrado porque se desprendió el techo por la fuerza y la velocidad de los vientos que se resintieron con la tormenta de este fin de semana. En Tijuana, el saldo es blanco, solamente hay un surfista desaparecido que aún no han encontrado su cuerpo. Los detalles te los platico más adelante. Muchas gracias, Rocío. Y bueno, pues vamos ahora contigo, Leopoldo Espejel. Ya iremos de bajada con este tema de los incendios después de los días críticos, ¿no? Que hemos vivido. Adelante, Leopoldo Espejel. Gregorio, hasta este lunes, diecisiete incendios forestales han sido extinguidos, pero cuatro se mantienen activos en los municipios de Tenango del Valle, Ixtapaluca, Tenango y Coquisingo. El gobierno del Estado de México instaló cinco mesas regionales para el combate de incendios en pastizales y bosques. Gregorio. Gracias, Polo. Y vamos ahora contigo, Raquel Flores, para platicar pues acerca de las altas temperaturas, ¿no? Que se estarán registrando en esta semana de Pascua. Adelante, Raquel. Gregorio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, alerta sobre las altas temperaturas que se registran este lunes en la Ciudad de México. Por ello, activó la alerta amarilla en las alcaldías Álvaro Obregonas, Capotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, así como Venustiano, Carranza y Xochimilco, donde se pronostican temperaturas máximas de veintiocho a treinta grados Celsius entre las catorce y las diecisiete horas. Gregorio. Bueno, pues tome sus precauciones con este calorcito y vamos contigo Gina Trejo Briseño. ¿Qué hay en el resto del mundo? Gracias Gregorio, pues el nuevo gobierno de la autoridad palestina asumió de manera oficial funciones, esto en medio de una de las peores crisis de las últimas décadas en plena ofensiva militar de Israel sobre la franja de Gaza. Los gobiernos de Argentina y Colombia han dado por superadas las diferencias que tensaron sus relaciones al máximo días atrás por el ríspido cruce verbal entre los presidentes de ambos países. Las cancillerías de las dos naciones latinoamericanas dijeron en un comunicado que los gobiernos del presidente argentino Javier Milei y de su par colombiano Gustavo Petro han dado pasos concretos para superar cualquier diferencia y afianzar esta relación. La casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue allanada durante la madrugada del sábado por agentes como una parte de una investigación abierta contra la gobernante por presunto enriquecimiento ilícito. Esto a raíz del uso de unos relojes Rolex que la mandataria no habría declarado como parte de su patrimonio. Mientras tanto, congresistas de cinco bancadas del parlamento de Perú presentaron una nueva moción para destituir a la presidenta de Perú. Los misteriosos síntomas del llamado síndrome de la Habana, sufridos por diplomáticos estadounidenses en los últimos años, han sido vinculados a una unidad de inteligencia rusa, según una investigación conjunta de varios medios publicada hoy. El síndrome de la Habana fue reportado por primera vez en 2016. Diplomáticos estadounidenses en la capital de Cuba cayeron enfermos y aseguraron que escuchaban sonidos penetrantes por la noche. El Kremlin desestimó este lunes dicho informe. Hasta aquí la información del mundo, Gregorio. Gracias Gina y vamos a las cotizaciones. Dólar interbancario se vende hoy lunes primero de abril en 16 pesos con 59 centavos. El dólar en casas de cambio se ofrece en 16 pesos con 94 centavos. El dólar en los bancos 17 pesos con 9 centavos. El euro en México se vende hoy en 17 pesos con 89 centavos y el petróleo Héctor Herrera. El barrio de petróleo se está reportando ya en 77.85 dólares, subió 1.56 dólares respecto a precio previo y se ubica 20.33 dólares todavía por arriba del precio de referencia para este año que es de 57.52 dólares por barrio. Y no se olvide que estamos en abril que es el mes de las declaraciones de impuestos. Vamos a tener esto pero mucha más información en este lunes, lunes primero de abril de 2024 aquí en este espacio de Joaquín López Dóriga. Así es, todo lo que se genera en este momento en México y en el resto del mundo y que es noticia lo encuentra aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga, hoy con Gregorio Martínez. Las políticas de Facebook e Instagram prohíben el bullying, el acoso y el lenguaje que incite al odio. En ambas plataformas se permiten debates más críticos alrededor de las personas públicas, como pueden ser los representantes de gobierno, las candidatas o los candidatos. Sin embargo, es inaceptable fomentar la violencia o atacar a cualquier persona por razones de raza, etnia, nacionalidad, sexo, identidad sexual, orientación sexual, creencias religiosas, discapacidad o enfermedad. Tampoco se permiten amenazas graves para la seguridad pública o personal. Si ves este tipo de contenidos en Facebook o en Instagram, por favor, repórtalo. Para hacerlo, selecciona los tres puntitos que vienen hasta arriba del contenido que deseas denunciar y elige reportar. Después, el equipo de revisores de Meta va a analizar el contenido y se infringe las políticas de la plataforma, pues va a eliminarse. Haz tu parte para detener la violencia política por razones de género. Es el día límite para la presentación de la declaración anual de impuestos para personas físicas. Es a finales de este mes de abril, día 30, y con una modalidad en este año 2024. Jenny Valencia, adelante, Jenny. Hola, ¿qué tal, Gregorio? Un gusto saludarte y comentarte que recordó que este lunes 1 de abril es el último día que tienen los contribuyentes, personas morales, para presentar su declaración anual 2023. No hay prórroga. Sin embargo, para apoyar a que las personas morales presenten en tiempo y forma su declaración, amplió este lunes el horario de atención de 8.30 a la mañana hasta las 6 de la tarde. Comentarte, Gregorio, que el SAT también recordó que durante todo el mes de abril, las personas físicas deberán presentar su declaración anual 2023. En esta ocasión, los contribuyentes podrán pagar sus impuestos hasta en seis parcialidades. El rezo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda explicó que esta medida será efectiva siempre y cuando el contribuyente realice la declaración en tiempo y forma dentro del plazo legal establecido que es durante todo el mes de abril y el pago de la primera parcialidad se haga dentro de este periodo. Al igual comentarte que el SAT descalcó que para obtener este beneficio se debe tomar en cuenta que las parcialidades se pagan a más tarde el último día del mes a que correspondan. Se deben utilizar las líneas de captura que genera el sistema al momento de presentar esta declaración e indicó que los formatos estarán disponibles para su reimpresión en el aplicativo en la opción impresión de acuse y los pagos se realizan en las instituciones de crédito autorizadas. Además existe la opción de pagos anticipados. La última parcialidad, Gregorio, debe cubrirse a más tarde el 30 de septiembre de este año, incluyendo en su caso los recargos señalados anteriormente. Sin embargo, también advierte el SAT que en caso de no cubrir en tiempo y forma las parcialidades se cobrarán recargos por falta de pago oportuno. El SAT pues también precisó que deben ser puntuales en cuanto a este pago y que para hacer la declaración solamente requieren presentar contar con RPC, la contraseña o o la firma. Ese es el reporte que yo te tengo, Gregorio. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Jenny Valencia. Y para ampliar esta información que es de amplísimo interés, desde luego, para todos los contribuyentes, le agradezco muchísimo a Gary Flores Hernández González, administrador general de recaudación del SAT, del servicio de administración tributaria que nos atienda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes. Gracias a ti por la oportunidad y el espacio de poder comentar estos temas de la declaración anual con todo tu auditorio. Muchísimo gusto, pues estamos en los días así pico, ¿no? En cuanto a actividad fiscal se refiere para esta obligación, para el cumplimiento de estas obligaciones. Primeramente, personas morales, porque hoy, Gary, hoy es el día límite para la presentación de la declaración anual de impuestos de personas morales. Y escuchábamos en el reporte de mi compañera Jenny Valencia, que no se contempla prórroga alguna. Así es, Gregorio. El día de hoy termina la fecha de presentación de la declaración anual del ejercicio 2023 para las personas morales. La verdad es que lo han estado presentando desde el primero de enero con mucha antelación, comparado con años anteriores donde la mayoría de las declaraciones se presentaban en el penúltimo y último día. Este año la verdad es que lo hicieron con mucha anticipación y el por parte del SAT también estuvimos listos, insisto, desde el primero de enero y el día de hoy concluye y por lo tanto no habrá ningún tipo de prórroga para la presentación de declaración de personas morales ni tampoco para la de nosotros como personas físicas. Que esto habitualmente personas morales es el 31 de marzo, pero en esta ocasión, pues 31 de marzo fue domingo, además tuvieron los días previos de Semana Santa. Por esa razón se corrió al lunes 1 de abril. Exacto, la ley prevé que cuando la fecha límite para cumplir una obligación fiscal sea en día inhábil, sábado, domingo o inhábil por alguna otra razón, se recorrerá al siguiente día hábil. Por eso las personas físicas van a concluir su periodo de presentación el día de hoy y se empalma justamente con el inicio de la presentación de la declaración anual para nosotros como personas físicas. Para personas físicas. Ajá, y termina el 30 de abril. Antes de entrar a detalle del tema personas físicas, preguntarle Gary, en estos momentos, digamos, el sistema, el SAT, pues me refiero a la plataforma digital para llevar a cabo este cumplimiento. Está funcionando bien y no hay contratiempos. Sí, está funcionando bien. Puede que en algún momento haya habido algún tipo de intermitencia como puede suceder en cualquier sistema, pero está funcionando bien. Mira, te comparto, ahorita me están enviando el corte. Llevamos 312 mil declaraciones presentadas de personas físicas en lo que va del día y desde la una de la tarde han ingresado ya 7 mil declaraciones. Entonces, todo el día ha estado funcionando, ya vamos en 312 mil. Normalmente en personas físicas tenemos un pico muy fuerte los dos primeros días. No está siendo la excepción este año y ya tenemos 300 mil declaraciones presentadas. Hasta 300 mil de personas físicas en el primer día. Correcto. Gary, a ver, entonces, creo que una de las modalidades importantes que hay que subrayar en esta oportunidad es que ahora van a dar ustedes el plazo de seis meses para el cumplimiento del pago de impuestos. Aquellas personas que les resulte que tengan que pagar impuestos tendrán hasta seis meses de plazo, vamos a decirlo así. Sí, vale señalar que no es que lo vayamos a dar este año y los anteriores no. Esto, esto sucede todos los años. Sucede. Es una cuestión que por ley, cuando nos metemos al sistema y presentamos la declaración en tiempo, el propio sistema nos da la opción, en caso de que tengamos saldo a cargo para personas físicas, de pagarlo hasta en seis mensualidades. Lo que hicimos fue publicar el día de hoy justamente esta información para tratar de hacer, darle mayor publicidad, la gente lo sepa y puedan hacer uso de este derecho que tienen. A ver, y esto me imagino que puede representar, sí, pues una facilidad para los contribuyentes y para no aquellos que tengan un saldo importante que cubrir, pues que no sea de una exhibición, sino que se lo puedan desplazarlo, sí, que puedan ahí programarse y realizar el pago en seis cómodas mensualidades, sí, pero no, a ver, ¿cuál sería el inconveniente, por decirlo de alguna manera? O sea, me queda claro que es un compromiso que el contribuyente tiene que hacer y lo tiene que apuntar muy bien, porque si se le llega a pasar una de las mensualidades puede haber algún problema con esto, ¿no? Sí, sí, es muy importante que cuando tomemos esta opción de las parcialidades que prevé la ley y vamos a ver en el sistema, insisto, al presentar la declaración, que cumplamos en tiempo y forma con los pagos, el sistema nos va a dar las líneas de captura de los siguientes seis pagos y tenemos para pagar cada uno de esos, de esas mensualidades hasta el último día del mes que corresponda, ¿no? Entonces, debemos de ser muy cuidadosos de presentar los pagos, porque en caso de que no se presenten, en ese momento, pues perdemos ese privilegio y podemos caer en temas de actualizaciones y recargos y de tener por ahí un crédito fiscal con la autoridad. Entonces, es muy importante, si vamos a tomar este derecho, cumplir con las mensualidades en tiempo. Bien, ahora, pues, el tema del saldo a favor, Gary, ¿cómo se le puede hacer para que esto no sea un dolor de cabeza? Porque, pues, históricamente, personas físicas o en los años recientes, yo creo que antes era mucho más fácil, y ahora sí que se lo pregunto por experiencia propia, ¿era más fácil, pues, anteriormente obtener el saldo a favor? Y ahorita me da la impresión que hacen todo lo posible para complicarnos a los contribuyentes. No, pues, es todo lo contrario, Gregorio, la verdad es que la opción del saldo a favor de manera automática funciona muy bien y los depósitos se hacen una vez que se presenta en los siguientes cinco días hábiles. Entonces, todo lo contrario, cuando tenemos un saldo a favor que cumple con los requisitos de ley, que cumple con las formalidades y que no tiene, pues, nada extraño de planeaciones, sobre todo para los asalariados, como somos la gran mayoría en este país, funciona muy bien y se hacen los depósitos de esos saldos a favor en los siguientes cinco días hábiles. La gente que está presentando hoy sus declaraciones lo va a poder constatar en la próxima semana. Ahí sé a lo que voy. Es decir, cuando todo así transcurre y casi casi que son en automático, ya con los prellenados, que eso la verdad sí facilita mucho la vida, pero cuando quiere uno justificar algún gasto extraordinario o hacerlo deducible y entonces brinca, ¿no? Al momento de la declaración anual, pues, así como que se rechaza. Entonces, tengo el saldo a favor, pero entonces este no pasó y ahí está uno llevando y trayendo, ¿no? Enviando y reenviando la información y pues ya lo que algunos contribuyentes optan o los contadores recomiendan, decir, no, hombre, pues mejor ahí llévatelo con el saldo a favor en las ya en el ejercicio del año siguiente. O sea, si me sale con el saldo a favor 2023, pues mejor no reclamarlo, no buscar el reembolso y llevarte ese saldo a favor en las siguientes mensualidades. ¿Usted recomienda que esto sea factible o que sea la mejor manera de hacerlo? Bueno, esa ya sería decisión de cada uno de nosotros, Gregorio. La realidad es que si tienes saldo a favor e insisto, y el saldo a favor tiene un origen legal, válido, que no está haciendo un tipo de abuso, es decisión de cada quien si desea no pedir la devolución y usarlo para aplicárselo en otro tipo de saldos a futuro o solicitar la devolución que, insisto, se deposita en cinco días hábiles en promedio. ¿Cuándo podríamos tener un problema? Pues cuando estamos tratando de hacer deducibles gastos que no van a cumplir con los requisitos, que rebasan los montos que hay por ley, los topes, o que no hay materialidad, no existen esas operaciones, ahí es donde los sistemas sí tienen la capacidad de identificarlos y entonces van a pasar por procesos de dictaminación ya con personal, ya no va a ser una evolución automática, pero si el saldo a favor sea con la información precargada o no, pero que cumpla con los requisitos formales y de ley, no va a haber ningún problema, sería ya decisión del contribuyente de acuerdo a su actividad, si solicita la devolución o bien desea aplicarlo en futuros cargos de impuestos. Este tema ha salido y también para las personas morales que es el vencimiento hoy, así como que se batalla para las devoluciones y se batalla para el tema del IVA, pero bueno, quiero pensar que esto, pues cada vez sí hay mucha mayor fiscalización, lo cual pues eso habla de que también el gobierno está pendiente de todos los contribuyentes y de que pues finalmente todo debe ser ordenado, o sea que al final del día lo que nos toque pagar, pues hay que pagar, punto, no hay de otra. Exacto, lo que buscamos es eso, ser eficientes en la devolución de impuestos cuando tienen un origen real y legalmente correcto y por otro lado tener la capacidad de identificar abusos o en este caso buscar saldos a favor que fueran inexistentes porque al final son recursos públicos y esa es nuestra principal labor como como ente fiscalizador y de recaudación que es el SATA. Pues yo creo que este ha sido un buen año los últimos años en materia de recaudación, Gary. Sí, la verdad que que los resultados en recaudación han sido han sido muy buenos como como todos lo saben, ahorita por el tema de la veda electoral no podemos meternos a hablar tanto de los resultados porque podría prestarse a temas de de propaganda, pero ahorita pues sí invitarlos a todos a cumplir con su declaración anual y terminando el periodo de de la veda electoral que somos muy respetuosos en en todo el gobierno y en el SATA no es la excepción. Con gusto, Gregorio, si gustan, platicamos de de los resultados de la recaudación. Alguna recomendación adicional, alguna vía de contacto, dónde consultar más acerca de esto que estamos platicando, sobre todo en este mes de abril, que es un mes muy importante para poder llevar a cabo el cumplimiento de estas obligaciones, Gary. Claro que sí, pues recordarle a todo el auditorio y a todos los que nos escuchan que tenemos la página del SAT, tenemos diferentes canales de comunicación, las oficinas publicamos todos los lunes un semáforo de atención para que sepan qué oficinas tienen mayor disponibilidad y podamos encontrar una cita dentro de los siguientes 10 días hábiles. El 95% de las 150, más de 150 oficinas que tenemos en todo el país, normalmente está en semáforo verde, lo que significa que podemos obtener una cita, insisto, en los siguientes 10 días hábiles. Tenemos distintos canales de comunicación, el marcasat, un chat uno a uno, los casos de aclaración, que tenemos ahí todo un equipo muy robusto revisándolos para poder contestar de manera oportuna y clara a todos los contribuyentes. Y recomendación, pues no no esperarse al último día, los últimos días para presentar su declaración, como lo estamos viendo, están presentándola todos desde las primeras horas de la mañana. Ahorita ya me reportan, vamos, 350 mil declaraciones presentadas, entonces siguen ingresando las mismas. Y cualquier duda que tuvieran, pues por favor acérquense a las redes sociales del SAT y a estos canales de comunicación que tenemos, tanto presenciales como remotos, para poder auxiliarlos y puedan cumplir con sus obligaciones de forma correcta. Licenciado Gary Flores, Hernández González, administrador general de recaudación del SAT, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Al contrario, un saludo a todo el auditorio y gracias, estamos a la orden. Muchísimas gracias, gracias por estas recomendaciones y toda la explicación relacionada con el pago de impuestos. Voy a los anuncios y enseguida regresamos con más información. La Secretaría de Salud emite un aviso epidemiológico por Sarampión. Ya van tres detenidos por el secuestro y feminicidio de la niña Camila, ocurrido en Taxco Guerrero la semana anterior. El presidente dice que dará un informe el día de mañana y también este tema de los secuestros masivos aquí en Nuevo León y en el estado de Sinaloa. Todo lo que usted necesita para estar siempre bien informado de todo lo que pasa en México y en el mundo, está aquí con López Dóriga, hoy con Gregorio Martínez. Observamos, percibimos por parte de la autoridad, del gobierno estatal, de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, ante el reporte de una privación ilegal de la libertad masiva. Una situación que aquí, pues no estamos acostumbrados a que eso suceda. Y yo le decía al principio, pues no podemos hacer como que esto es lo normal, o sea, que se vaya normalizando y que ahí veamos a las autoridades pues más preocupados por la campaña política o por un evento masivo musical que hubo el fin de semana, que por darnos a conocer una información, pues que debe de ser de primera mano y que nosotros como medio de comunicación necesitamos la información oficial, porque eso de estar con fuentes allegadas a las investigaciones o estar contrascendidos o ir detrás de algunos otros medios que obtienen tal lo cual dato, pues yo creo que no es lo justo ni lo conveniente, ¿no? Hablando en temas de comunicación y es un tema extremadamente delicado. Esto que se dio en la zona conocida como Valle de las Salinas, Salinas, Victoria, Nuevo León, Cínega de Flores, que son municipios que ya pues están ya cada vez más cerca de la zona metropolitana de Monterrey y que han estado marcados por la violencia, por la inseguridad. Violencia e inseguridad que se reflejaba en homicidios dolosos y que ahora pues se ha visto reflejado en una privación ilegal de la libertad, pues de muchísimas personas ya ciencia cierta no se sabe cuántas personas fueron privadas de su libertad y cuántas en estos momentos han sido ya localizadas. Mi querido Raimundo Elizalde, a ver, tú coincidirás en esto que estamos platicando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro que sí, Gregorio, y es que hay contradicciones por parte de las mismas autoridades. Primero te voy a informar lo que indica, lo que asegura la Fiscalía, Gregorio. Sigue la investigación en torno a este tema que tú dices, plagios masivos, y ahora confirman que no solo fue en Salinas Victoria, también Gregorio en Ciénaga de Flores, ya indican que durante esta mañana se logró el rescate de 14 habitantes, hablaba de 13, pues no, ahora son 14 el número que brinda la misma Fiscalía de Justicia, que fueron privados de Salinas Victoria, de este poblado de los Villarreales. Recordemos que relatan que durante la semana pasada llegan hombres armados, más de 30 personas armadas, y buscaban a un par de jóvenes, no los encuentran, se llevan a varias familias, ya pasa casi una semana y finalmente se da información de su liberación, pero las autoridades informan además que dentro de estas 13 personas, mira nada más, hay cuatro mujeres, cinco hombres, y lo que preocupa también cinco menores de edad de 13, 5, 6, 8 y 13 años, pero lo que sale a reducir es que las personas que te hablaba que fueron liberadas el pasado viernes, 7 personas, pues bueno, eran no de Salinas Victoria, sino de Ciénega de Flores, donde allá privaron a 13 personas, también de distintas familias, te comento que estas siete están en buen estado de salud, igual que las 14 que fueron anunciadas hoy, te comento que todavía faltan seis más por ser liberadas, que todavía no son localizadas, además esta mañana, Gregorio, en el municipio de Cerralbo, también privaron de la libertad a dos hombres, una mujer logra escapar, pero lo que sale también la contradicción, y es que hace unos minutos acaba de mandar el boletín por parte de la Serena, la Secretaría de la Defensa Nacional, ellos hablan que son 16 las personas que fueron liberadas, pero no indican el lugar donde habrían hecho este operativo, ellos indican, harían rastreos en Nuevo Laredo, ahora resulta que también hicieron el apoyo para la liberación que mencionamos al momento. Fíjate Ray, entonces estamos hablando de cifras, o sea, no son cifras menores de ninguna manera, digo, así sea una persona, no podemos, por un lado, minimizar, por otra parte, pues estamos a expensas de que fluya información, tú dices, la fiscalía nos dice, pero no es el encargado de la fiscalía, no hay una comunicación, el grupo de coordinación que existe aquí, supuestamente de seguridad, tampoco se ha pronunciado, o sea, estas son las fuentes que tú tienes como la tenemos muchos medios de comunicación, o sea, esto es el dato que te da alguien de la fiscalía. Así es, ya es algo más propio, Gregorio, nos lo hacen llegar por parte del Departamento de Comunicación de la Fiscalía de Justicia, ya es más legal, pero como tú lo llamas oficial, no como la semana pasada, que teníamos que preguntar a nuestras fuentes, los detectives. Tremendo, lo de la semana pasada. Nadie nos daba una cifra oficial, el día de hoy ya se da esta cifra, y son catorce oficialmente, como lo indica la Fiscalía de Justicia, el día de hoy también dice la Sedena que son dieciséis, pero bueno, sabemos que los que están trabajando más son la Fiscalía y Fuerza Civil. Entonces, el dato con el que nos quedamos es que catorce que levantaron o secuestraron a Salinas Victoria y ya aparecieron. Mientras tanto, en Ciénaga de Flores, Nuevo León, hubo diecisiete y ya aparecieron, ya aparecieron siete de ellos, ¿sí? Así es, Gregorio, trece, es lo que dice la Fiscalía, trece privados de la libertad en Ciénaga. En Ciénaga. Y siete, sí, y siete que ya fueron rescatados desde el viernes pasado. O sea, en total, en total se llevaron a veintisiete y faltan seis por aparecer. Así es, Gregorio. Exacto. O sea, catorce de Salinas Victoria que ya están de regreso, trece de Ciénaga de Flores, de los cuales siete liberados, lo que significa que hay seis que no están localizados. Pero te digo, todo esto lo tenemos nosotros que descifrar. O sea, lo que a mí me da un sentimiento así de de impotencia es es que esto esté sucediendo por un lado y que haya pues un tanto de indiferencia por parte de la autoridad para decirnos exactamente qué es lo que está ocurriendo, Ray. Sí, y sobre todo incertidumbre, Gregorio, ¿y quiénes son esas personas? ¿Por qué se las llevaron? ¿Son inocentes o iban en busca de algunos delincuentes? Hay personas con antecedentes, muchas respuestas todavía pendientes de dar por parte de las autoridades. Bueno, pero es una situación que no había pasado y que pasó y que definitivamente no debemos decir que es lo normal, ¿verdad? O pensar o asumir como normal que no perdamos esa capacidad de sorpresa. Muchas gracias, Raymundo. Muy buenas tardes, Gregorio. Gracias, Raymundo Elizalde. Pues aquí estamos con estos datos y con esta, pues sí, con esta incertidumbre y con esta vacío de información, porque la verdad es que no han sido ellos lo suficientemente proactivos o responsables para darnos a conocer exactamente qué es lo que está pasando. Vamos ahora contigo, felicitos, Trujillo, porque allá en el estado de Sinaloa también decenas de personas que fueron privadas de su libertad y todavía faltan algunos por ser localizados. Felicitos, muy buenas tardes. Gracias, Gregorio. Muy buenas tardes. Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Mérida Sánchez. Habló hoy en la conferencia de esta manera el gobernador Rubén Rocha Moya, informó que van a continuar, que están llevándose a cabo los recorridos, las revisiones en domicilios de estas ocho personas, cinco hombres, tres mujeres que aún permanecen en calidad desaparecidos luego de este reto simultáneo de 66 personas en Culiacán el pasado viernes 22 de marzo. El funcionario dijo que estuvieron atendiendo diversas pistas, por ese motivo pudieron buscarlos en un poblado muy cercano de aquí, Culiacán, llamado Tamarindo, no se localizó a nadie y que en las próximas horas van a llevar a cabo una reunión en la novena zona militar para tratar de dar con el paradero las ocho personas que faltan. De hecho, hablaron al respecto a estas lonas que te informaba la semana pasada, se colocaron en Culiacán, ahí se detalló que estas cuatro personas que se exponen en ellas, pues no están entre los desaparecidos, pero sí hay dos familiares de los elementos policíacos confirmando que sí, son elementos policíacos quienes aparecen ahí justamente en estas lonas. De hecho, ya tienen abiertas dos carpetas de investigación, una Fiscalía General de la República y otra en la Fiscalía General del Estado, en el caso de estos policías señalados en estas lonas. De hecho, el gobernador Rubén Rocha Moya resaltó que no ha sido localizados, ya han sido localizados 58 personas, incluyendo a todos los menores, un resultado que no ha sido poco. De hecho, dicen desconocer las autoridades los motivos de las privaciones, sin embargo, expresan que se habla del tema de rapiña, al parecer una sustracción de dinero, pero no se tiene la información precisa, al menos ya se da una interpretación junto con esta situación de las lonas que te comentábamos aparecieron en Culiacán la semana pasada, al parecer se trató de algún robo. Ustedes informaron que la Fiscalía General del Estado tiene abierta una carpeta de investigación, habrá que definir qué ocasionó este suceso, Gregorio. Bueno, felicitos, entonces nos quedamos con el mismo número de personas no localizadas de la semana anterior, faltan ocho. Es correcto, Gregorio, faltan ocho personas, son cinco hombres, tres mujeres, y estas personas no son las que aparecen en las lonas, pero hay investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía General del Estado que van a continuar las investigaciones y que desconocen si los 900 elementos de refuerzo de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional ya se regresaron a sus lugares luego de que se reportó la liberación de 58 personas, incluyendo todos los niños y niñas. Gracias, felicitos. Gusto en saludarte y muy buenas tardes. Estaré atento a tu llamado, Gregorio. Buenas tardes. Gracias, mi compañero y amigo. Felicitos Trujillo, allá en el Estado de Sinaloa. Vamos con Marco Morales, Fórmula Michoacán, porque pues otro de estos asesinatos con tintes políticos. Marco, te saludo. Muy buenas tardes. Adelante. Hola, Gregorio. Muy buenas tardes. Un gusto poder saludarte en esta ocasión para informarte que Guillermo Torres Rojas, alcalde del municipio de Chulumuco, murió cuando era atendido a un hospital particular en la ciudad de Morelia debido a las graves heridas de bala que sufrió tras ser atacado en una ataquería. Su hijo adolescente también resultó lesionado por un proyectil. El hecho de violencia sucedió un negocio ubicado a la orilla de la avenida Francisco I. Madero, en la colonia Molino de Parras. Trascendió que Torres Rojas, de 39 años de edad, y su hijo, de 14 años, estaban cenando. Momento determinado, llegó un sujeto armado, le disparó. Y tras estos hechos, él resultó con tres impactos en el pecho, en tanto que su descendiente padeció uno en la muñeca izquierda. Inmediato llegaron patrulleros y paramédicos, quienes canalizaron al político y a su hijo un hospital, donde minutos después se confirmó su deceso. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha informado comenzó con las investigaciones correspondientes sin que se tenga reporte de alguna persona detenida. Gregorio, en la información. Gracias a Marco Morales desde el Estado de Michoacán. Y ahora contigo nos enlazamos, Juan Antonio Jiménez, pues esta cifra de asesinatos que ocurrieron el fin de semana en días de descanso, en días de Semana Santa, de cualquier manera la cifra mucho, muy elevada de violencia en nuestro país. Adelante, Juan Antonio. Gracias, Gregorio. Durante el último fin de semana de marzo, se registraron 195 muertes violentas en toda la República Mexicana. Las entidades donde hubo el mayor número de asesinatos fueron Guanajuato, con 22 casos, seguido por el Estado de México, con 20 y Michoacán, con 19. El viernes, 29 de marzo, las autoridades tomaron conocimiento de 67 homicidios calificados, donde el Estado de México sumó 10 casos, seguido por Baja California, con 8, Morelos, 7, y con 5 se ubicaron Chiapas y Michoacán. Para el sábado de Gloria hubo 74 asesinatos, y en este día Guanajuato tuvo 13 casos, mientras que Chihuahua 9 y Michoacán tuvo 8. En tanto, el domingo de resurrección precisamente el 30 de marzo hubo 54 muertes violentas, donde Chihuahua, Estado de México, Guanajuato y Michoacán tuvieron seis, cada uno de ellos. En este mismo lapso de tiempo en la Ciudad de México se registraron seis decesos, ya que el viernes se reportó un homicidio, el sábado 3 y el domingo hubo dos, en contraparte, los estados en donde no hubo asesinatos este fin de semana fueron Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Nayarit, Querétaro y Yucatán. Gregorio, el reporte. Gracias, muchas gracias a Juan Antonio Jiménez y la reacción que tuvo la Iglesia Católica en medio de esta crisis de seguridad que tenemos en nuestro país. Leopoldo Espejela, adelante, Polo. En la Catedral Metropolitana, al oficiar la humilidad del domingo de Pascuas y de resurrección, el Obispo Auxiliar de México, Monseñor Francisco Javier Acero Pérez, en representación del arzobispo primado de México, Carlos Aguiarretes, lamentó que en el marco de las celebraciones de Semana Santa, cuando el objetivo fundamental del Evangelio es enviar un anuncio de paz, de liberación, de justicia y salvación como un anuncio de Dios para todos los pueblos, la violencia en el país la empañe. La situación social de violencia que vivimos en nuestro país se da por el excesivo resentimiento y rencor. Hay muchas personas, hay muchas heridas personales no curadas. Esta Pascua es un tiempo para vivir sanando, recordando que sus heridas nos han curado. Recibimos la paz de Jesús en esta Pascua para trabajar en concordia, buscar la amistad social y el interés por los más vulnerables que sufren las consecuencias de la violencia. Por lo que hizo un llamado a creer en Jesús para el perdón de los pecados por su parte. La arquidiócesis de México en su editorial del semanario Desde la Fe, bajo el título Domingo de Resurrección, ¿Qué futuro queremos? señala que el terrible feminicidio de Camila y el linchamiento de sus agresores, evidencia varios de los problemas que han fracturado el tejido social que competen a las autoridades, al Estado, a la clase política y a las instituciones de seguridad y por supuesto también a los ciudadanos y a las familias y al permitir estos hechos, nos estamos destruyendo poco a poco. Con imágenes de Óscar Jiménez, Leopoldo Espejé, el Grupo Fórmula. Gracias, Polo. Corte comercial y enseguida volvemos, vamos a platicar en un instante aquí con el presidente municipal de Taxco Guerrero. con Mario Figueroa acerca, pues sí, del secuestro y muerte de la niña Camila, de ocho años de edad, y sus acusaciones hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero. Queman patrullas y retienen a policías estatales en Lerma, esto es en el Estado de México. Asesinan en Querétaro a un dirigente de la Unión Tepito. Además, se entrega al Instituto Nacional Electoral las 108 preguntas que son la base para el primer debate presidencial dentro de unos días, ya el próximo domingo, 7 de abril. Sigue esta tarde de lunes aquí en Grupo Fórmula, donde ya lo sabe, abrimos el horio, pues liberan en Nuevo León a catorce de las diecisiete personas secuestradas el viernes. En Culiacán siguen secuestradas ocho personas desde hace nueve días. Van tres detenidos por el secuestro y feminicidio de Camila en Taxco Guerrero. Siguen activos ochenta y cuatro incendios en el país. El SAT informa que las personas físicas podrán pagar impuestos correspondientes a la declaración anual dos mil veintitrés hasta en seis parcialidades. Nuestros paisanos enviaron a México la cifra récord cuatro mil quinientos diez millones de dólares en remesas en febrero. Israel lanzó un ataque aéreo sobre un edificio que estaba al lado del edificio de la embajada iraní en el área de Damasco, en Siria. El saldo es de ocho muertos, incluido un líder de la Guardia Revolucionaria iraní. Irán advirtió que habrá una dura respuesta. Gregorio, hasta aquí la información. Bien, muchas gracias Gina. Vamos con Enrique Hernández, lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador, la conferencia mañanera, uno de los temas, claro, que abordó el presidente, el caso del secuestro y muerte de la niña Camila, aunque dijo que el informe detallado lo tendrá hasta mañana. Adelante Enrique. De muy lamentable y muy triste calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el feminicidio de la niña Camila, así como las acciones de linchamiento de una mujer quien fue acusada del secuestro y asesinato de Camila en Taxco Guerrero. En la conferencia mañanera de este lunes, el primer mandatario dijo que pese a las diferentes posturas con relación al actuar de las autoridades locales, el presidente afirmó que sí se está actuando. Sin embargo, se comprometió a que este martes su gabinete de seguridad hará a conocer todos los pormenores de lo sucedido, incluso la posible intervención de la Fiscalía General de la República. Y se está haciendo la investigación correspondiente, se está actuando, tiene que ver con las autoridades locales y se quieren tener todos los datos para informar bien sobre este asunto. Mañana van a estar aquí los integrantes del gabinete de seguridad y ellos van a dar un informe. Agregó que los detalles que se darán a conocer este martes abarcan desde que la menor salió de su casa hasta que fue localizada las órdenes de detención y de linchamiento. En la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador también confirmó el rescate de 34 con nacionales que estaban en una situación de riesgo por el conflicto en Haití. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcenas, dijo que fue un operativo implementado por el Gobierno de México. El 31 de marzo se rescataron a 34 con nacionales de Haití, 24 hombres y 10 mujeres, incluyendo 4 funcionarios de la embajada y 7 menores. Y entonces, en una operación que ejecutó la Secretaría de Marina, pudimos rescatarlos con un helicóptero. Como ustedes saben, el aeropuerto de Haití está cerrado desde hace ya varios, casi un mes que está... Gracias al trabajo de la Secretaría de Marina se pudo llevar a cabo con éxito el rescate de los ciudadanos mexicanos que se encontraban atrapados por el cierre del aeropuerto a casi un mes de distancia. En otros temas, el presidente afirmó que estamos viviendo tiempos importantes donde muchos están mostrando el cobre y el fanatismo del sector conservador es exacerbado. Muestra de ello es que se afirma que el país está sumido en la violencia por homicidios cuando en la realidad se ha registrado una reducción del 2% en lo que va del año. Y por otro lado, también criticó al magistrado Reyes Rodríguez Modragón de ordenar revisar su libro como si fuese la santa Inquisición. Con imágenes de Alberto Muñoz, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montesioca. Bueno, pues entonces será mañana cuando el presidente amplíe el caso Camila. Esta información que evidentemente estamos esperando que se esclarezca lo que sucedió allá en Taxco Guerrero. Mientras tanto, Lupita Gutiérrez, pues está la detención de tres presuntos participantes en este caso que nos ha conmocionado ocurrido allá en Taxco Guerrero. Adelante, te saludo, Lupita. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? Buenas tardes. Así es, después de los hechos, el pasado jueves, allá en Taxco de Larcón, donde la niña Camila, bueno, fue secuestrada y posiblemente encontró su cuerpo. Finalmente, la Fiscalía de Guerrero ha hecho la detención de dos presuntos responsables, que son los hijos de Ana N., que también fue lamentablemente linchada posterior a los hechos. Existe que hasta el momento han lanzado ya las órdenes de aprehensión y detención de los dos jóvenes, uno de ellos menor de edad. Además, Gregorio, el taxista que fue identificado a través de videos en donde traslada al cuerpo de la menor, el taxista de nombre José N., fue también ya detenido y presentado por las autoridades en cuanto al desarrollo de las investigaciones. Mientras tanto, Chilpancingos han presentado también ya algunas manifestaciones en exigencia de justicia por parte de colectivos que insisten en que se den esclarecimiento de este hecho de forma transparente y es lo que hasta el momento se tiene, Gregorio, respecto a este tema. Gracias por la información. Gracias, Lupita Gutiérrez. A todos. Y ahora le agradecemos mucho al alcalde de Taxco Guerrero, a Mario Figueroa, que nos atienda para seguir hablando acerca de este tema que nos ha ocupado durante los últimos días y que nos ha conmocionado, nos ha impactado a toda la sociedad de nuestro país. Alcalde, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Alcalde Mario Figueroa, le saludo. Muy buenas tardes. Bueno, en un momento vamos a tratar de recuperar la comunicación con el alcalde de Taxco. Debo decirle que el alcalde ha lanzado acusaciones hacia la Fiscalía General del Estado de Guerrero y hacia el propio gobierno estatal. Le saludo, alcalde. Gracias por atendernos. Alcalde Mario Figueroa, de Taxco Guerrero. Muy buenas tardes. Pues yo le digo, no son muy buenas tardes. Aquí en Taxco estamos molestos, indignados, consternados. Por eso lo que le pasó a esta niña, Camila. Y te quiero comentar, Gregorio, de que aquí a las niñas ni a los niños se les toca. Así es de que le estoy a su orden. Gracias por atendernos, alcalde. Bueno, pues sí, evidentemente coincido con usted. Han sido unos días, pues qué le digo, de tristeza y al mismo tiempo de indignación por lo que ha ocurrido en Taxco Guerrero con esta pequeñita de ocho años de edad. Usted ha hecho señalamientos, alcalde. Usted ha lanzado, pues, acusaciones a la Fiscalía del Estado de Guerrero y al propio gobierno que encabeza Evelyn Salgado. ¿Por qué menciona usted que hubo omisiones y falta de apoyo en torno a esta tragedia? Yo le he señalado, yo nada más he dicho mi trabajo. ¿Qué es mi trabajo? ¿O por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros traemos, hicimos un protocolo. Desgraciadamente no tuvimos el acompañamiento en esto y pues esos son los resultados. A ustedes como autoridad municipal, ¿qué les tocaba hacer y qué no hicieron bien, alcalde? Porque en esto, pues, también tiene implicación la reacción que tuvo la autoridad local. Bueno, nosotros hicimos lo que, porque actuamos desde el primer momento. Yo me entero que a las 4.40, y yo te voy a comentar de que todo lo hice a través de familiares. ¿Por qué no lo quise hacer directamente con la madre de esta niña, de esta nena? Porque nosotros sabíamos de su pena, sabíamos de su desesperación. Entonces, yo tomé a diferentes, ahora sí, el apoyo se fue directamente a los diferentes familiares de la señora. ¿Qué es lo que hicimos? Implementamos los operativos de búsqueda de inmediato. Porque yo a las 4.50 yo empecé a dar instrucciones. Y les dije a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que implementáramos la búsqueda en el primer perímetro de la casa para ver si la niña no se había escapado o si no se había ido a jugar con la amiguita X. ¿Por qué? Porque lo que nos interesaba, sabemos que es crucial en este momento, es crucial esos primeros minutos. Y lo que hicimos fue buscarla con protección civil, con tránsito y con la policía municipal. Nosotros, posteriormente, agarramos y encontramos el taxi. Eso fue alrededor de las pasaditos de las 8. Si te das cuenta, no fueron ni cinco horas. ¿Por qué? Porque pasadito de las 8 nosotros localizamos el taxi con el taxista porque nos están informando los familiares de los videos que ellos localizaron y que ellos, porque nosotros no somos investigadores. Nosotros nos estamos valiendo de todo lo que nos decían los familiares. ¿Y qué dicen? El taxi con número económico número 14 es el que está vinculado con esto. Por eso, ni las instrucciones al tránsito y a la policía municipal de que presentaran este, porque también nosotros no sabemos si es o no es delincuente, pero nosotros debemos de coadyuvar con la prevención del delito y nosotros detenemos al taxi, lo detenemos y lo presentamos ante el Ministerio Público. De ahí, nosotros le delegamos la responsabilidad al Ministerio Público. Lo que ellos platican, lo que el inculpado dice, pero sí sabemos hasta el otro día de que él era la persona que llevaba la bolsa negra y nosotros empezamos a ver que las personas que coadyuvaron, los presuntos responsables, ya se encuentran en su lugar, en su domicilio. ¿Qué hacemos nosotros? Designamos una patrulla con seis elementos para que vayan a resguardar allá el orden. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que todo sea apegado a derecho. Vemos que estas personas se empiezan a congregar y cada ratito son más y más y más personas las que están pidiendo justicia. Nosotros estamos ahí, ¿por qué? Porque sabíamos que ellos pedían justicia, no pedían venganza. Lo que nosotros les decimos, que sabemos de su coraje, de su irritación. Pero hubo personas que incitaron a la violencia y eso no lo podemos evitar. Nosotros les dijimos a nuestros, y ahí sí yo quiero hacer énfasis de los policías. ¿Por qué? Porque yo les dije, no vayan a provocación. Yo sí quiero resaltar la labor de los policías, que pese a estar rodeados de la muchedumbre y rociados de gasolina y aguantar vejaciones, aguantaron a pie firme. Yo ahí sí quiero que el mundo entero sepa de que mis policías, a pesar de que ya los tenían, ahora sí, en una situación crítica, aguantaron. Estaban rodeados por más de 300 gentes. Y lo que nosotros les decíamos, no se comprometan. ¿Por qué? Porque mi equipo de por sí es pequeño, son 40 ciudadanos, 40 policías. Pero ahorita, como estábamos nosotros en lo que es la Semana Mayor, la Semana Santa, teníamos una... que está a más de 10 kilómetros de Taxco, donde se acercan más de 5 mil feligreses, más de 5 mil turistas, que era nuestra responsabilidad salvaguardar la integridad de todo el turista, de todos los penitentes, de todos los feligreses, y por eso destinamos el resto de los policías. A ver, alcalde, alcalde, alcalde. Pero entonces lo que me está usted diciendo es que no había manera de contener a esta población enardecida, y entonces el número de elementos que usted tenía ahí en el momento de la detención pues era inferior por mucho al número de pobladores. O sea, no había manera de evitarlo, es lo que me quiere decir usted. Así es, así es. ¿Por qué? Porque no hubo coordinación por los tres órdenes de gobierno. Usted ahí, entonces, ¿a quién señala directamente como, digamos, responsables de estas omisiones en donde usted pidió apoyo, dice, usted avisó a quien de algunas otras instancias para que se hicieran presentes y se evitara el linchamiento, alcalde? Porque este linchamiento, pues lo vimos como la población se fue directo sobre las personas que habrían participado en el caso de la niña Camila. Si viste ese video, usted debe de ver cómo la policía estatal abandona el lugar. Si lo viste, porque ahí sale, en los videos. Sale cómo abandonan y nos dejan solos a los seis policías. Yo les dije, no abandonen el lugar. Ustedes, su tarea es rescatar a esas personas. No lo lograron, pero yo sí les quiero hacer el reconocimiento a la policía municipal. Que bien, ellos aprendieron, ellos detuvieron al taxi y al conductor y lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Sin esa detención, no se hubiera esclarecido a dónde la habían llevado a esa niña. Eso es lo que yo quiero que reconozcan de mi policía. Que en esta vez no tardamos más de tres horas, menos de cinco horas, a donde ya estábamos dando resultados. ¿Por qué? Por la coordinación que tuvimos en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Pero bueno, todo esto es reacción de una población que está verdaderamente lastimada, alcalde. ¿Coincidirá usted en que esto no es casualidad? O sea, la reacción que tuvo la gente es por la impunidad que se vive en este país y por situaciones que realmente ya ponen a la población a este nivel de desesperación y de impotencia y de enojo, alcalde. Claro que sí. Yo lo entiendo y comparto. Pero bien, sí, lo que yo quiero decir es que no hubo liberación de orden de cateón ni de aprehensión por parte de la Fiscalía. Si ellos hubieran llegado en su momento, esto hubiera quitado el linchamiento. Y si nosotros como policías, nosotros como coadyuvantes, hubiésemos hecho una valla que resguardáramos a estas personas, pues prácticamente se hubiera evitado ese linchamiento. Sin embargo, yo te quiero comentar que teníamos una procesión de más de 5 mil gentes a más de 10 kilómetros de distancia a donde mandamos realmente el resto de nuestros policías y el resto de nuestros policías al querer, al decirles, regrésense, hay un bloqueo a mitad de camino a donde los... Ni parte del ejército, ni parte de la guardia pudieron regresar a auxiliarnos. ¿Por qué? Son 10 kilómetros y si tú te das cuenta o si sabes de la geografía que tenemos en Taxco y las vías de comunicación, hay un solo camino para llegar a Taxco de Iguala hacia Taxco. A la mitad estaba bloqueado y entonces es así a donde ya no, ni para atrás ni para adelante quedan tanto mi policía, el ejército y la guardia. Al no llegar nosotros a cubrir a estos compañeros, a esos héroes, yo les digo héroes, ¿por qué? Porque aguantaron las vejaciones, aguantaron que les rociaran de gasolina, aguantaron los insultos, aguantaron todo, pero yo por mérito de nuestro secretario de Seguridad Pública Municipal, nosotros les decíamos, ustedes aguanten, no usen la fuerza, no tiren un solo disparo. Ustedes deben de ocupar el diálogo, ocupar una plática y si acaban eso, ocupar el diálogo y seguir ocupando. Yo lo que les digo es importante que los manifestantes se mantuvieran en calma hasta que una persona llegó a alborotar el orden y pidió que se ingresara a la casa. Si estas personas no hubieran sido acosadas, pues prácticamente otro desenlace hubiésemos tenido. Ahí están los videos. Alcalde, ¿y entonces ya qué sigue para usted? Es decir, ya realmente, ya hizo usted algunas declaraciones, usted habla de una falta de coordinación, usted hizo el llamado y no lo atendieron, los dejaron solos, bueno, todo eso ya lo sabemos. ¿Qué sigue a partir de esta triste y dramática experiencia en Taxco Guerrero? Yo le pregunto a usted, ¿qué sigue para la población de Taxco y también para todas las personas que nos gusta visitar su municipio? Sí. Yo lo que exijo y pido a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. ¿Por qué? Porque esto no puede quedar impuno. Yo lo que exijo, y ya estoy trabajando desde anterior, ahorita estamos reportando con mi esposa sobre lo que es la reestructuración del tejido social. Eso ya lo veníamos platicando, pero ahorita lo vamos a reportar porque estamos viendo que la situación está crítica, que no debemos de caer en esas situaciones. Por eso, ya estamos en pláticas con mi esposa, ella en sus deberes, como la presidenta del BIP, y yo en mi trabajo, que ya saben lo que me corresponde. Oiga, rápidamente le pregunto, ¿qué pasó con Doroteo, el secretario de Seguridad Pública, con quien hablé aquí hace unos días, y que había revictimizado a la madre de Camila? ¿Sigue o lo va a separar del cargo? A ver, no respeto lo que él dijo, pero no lo comparto. Por eso. ¿Sigue o no sigue en el cargo? Claro que no sigue, señor. Bueno, que no está viendo la magnitud de lo que está diciendo. Ya lo separó. No puede seguir, no puede seguir. Y yo sí le quiero decir una cosa, no politizar el caso. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ya mucha gente está dándole un enfoque político. No, esto es la solución que nos piden los ciudadanos tasqueños, es que realmente tienen resultados y resultados positivos. El haber actuado bien, y lo que le pasó a nuestro compañero, porque realmente sí actuó bien, pero desgraciadamente su comentario fue fuera de lugar. Y por ello ya he pedido la separación del cargo. Pero lo que yo sí les pido a los tres órdenes de gobierno, sincronización, hacer equipo. No, pues surge, ¿no? Claro, eso es fundamental. Muy bien, alcalde. Sí. Alcalde Mario Figueroa, yo le aprecio muchísimo que nos haya atendido esta tarde, y pues estamos pendientes, ¿sí? Quedo a sus órdenes. Gracias, el alcalde Mario Figueroa, el alcalde de Taxco Guerrero, pues hablando de esta situación, lo que se ha vivido y lo que sigue, ¿no? Para los habitantes de Taxco. Vamos a los anuncios, y enseguida regresamos con esta información. La Suprema Corte confirma la destitución del juez Anuar González por irregularidades en aquel caso de violación de una menor en Veracruz por parte de los jóvenes apodados los Porky. ¿Se acuerda de aquel célebre caso? Bueno, no célebre, pero aquel caso tan desafortunado, tan indignante. El caso de un ganadero secuestrado en Chiapas hace casi cinco meses, pues llega a la ciudad de Nueva York. En un momento voy a platicar con el hijo de este empresario. El fin de semana asesinaron a 195 personas en México. Renuncia el ministro del Interior de Perú tras el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte tras una investigación por anticorrupción. Aún hay mucha más información. Hay mensajes. Ya regresamos. La violencia política en razón de género puede manifestarse de muchas formas en plataformas digitales. Por eso es importante que sepamos detectarla y frenarla a tiempo. Si ves comentarios sexualizantes, amenazas de revelar información personal e imágenes íntimas e incluso deseos de muerte en Facebook, Instagram o WhatsApp, reporta el contenido usando los tres puntos que ves en las publicaciones y mensajes. Meta tiene tolerancia cero ante ataques graves, incluyendo aquellos contra figuras públicas como representantes de gobierno o candidatas y candidatos. Adicionalmente, cuenta... ...con la inseguridad en nuestro país. La privación ilegal de la libertad de un empresario ganadero del estado de Chiapas. Hace meses de él nada se sabe y una manifestación que se ha viralizado a través de este video que llegó o que fue grabado en Times Square, ahí justamente en el corazón de la ciudad de Nueva York. Yo le agradezco mucho a Fernando Ruiz Gómez que esté con nosotros esta tarde para platicar acerca de esta situación que él mismo ha denunciado. ¿Qué tal, Fernando? Le saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Primero que nada, agradecerte el espacio. Gracias a usted por la confianza y por compartirnos saber qué ha sucedido en estos últimos meses con relación a la privación ilegal de la libertad de su padre, Fernando. Desafortunadamente no ha sucedido nada debido a negligencia, debido a falta de actuar, debido a falta de valor del gobierno de Chiapas, encabezado por Rotilio Escandón Cadenas. ¿Usted cuándo denunció la desaparición de su padre? Nosotros denunciamos el día 11, 11 de noviembre. ¿Y qué fue, cómo sucedieron los hechos? A ver, descríbanos un poco para contextualizar qué fue lo que sucedió exactamente, cuándo fue la última vez que se le vio y qué es lo que ustedes asumen que ha sucedido desde entonces. Sí, claro. Mira, este, mi padre fue secuestrado el día 9 de noviembre en la Asociación Ganadera Ejidal de la Concordia, Chiapas, un municipio muy, muy golpeado por la violencia ahí en Chiapas. Y a los dos días nosotros damos aviso a las autoridades. Las autoridades lo único que hacen es tratar de ubicar las llamadas y de ahí en fuera solo mandaron a un par de elementos. Protestamos junto con mi hermana y mi sobrina, dimos a conocer la noticia en busca de ayuda, que realmente nadie se nos acercaba. Y, este, inclusive protestamos fuera de la casa del gobernador. Ya fue que se nos acercó una persona de la Secretaría de Gobierno, el licenciado Izquierdo. Y lo único que nos dijo fue, ¿sabes qué? Como gobierno estamos conscientes de que está en una zona roja y no podemos hacer intervención porque no podemos dar pausa a un conflicto, a que haya una confrontación directa. Y digo, qué cobardía, ¿no? Porque deben de buscar por igual a todos los mexicanos. ¿Usted qué piensa acerca del paradero de su padre? Es decir, ¿dónde cree usted que se encuentra su papá en este momento, Fernando? Mi papá se encuentra en esa zona. Esa zona abarca lo que es la Concordia, Independencia, La Tigrilla, Jaltenango. Es una zona ganadera, es una zona comercial. Entonces, los grupos delictivos se han adueñado de esas zonas y ahorita hay una guerra entre ellos. Y desafortunadamente la zona está acopada, está acopada de delincuentes, te piden piso, te secuestran, te matan, te quitan tus pertenencias, tus propiedades. Y todos los días ha habido enfrentamientos. Ayer precisamente fue muy sonado el enfrentamiento entre un cártel y otro al entrar al rancho de uno de los cabecillas. Oye, ingeniero, a ver, entonces, usted llegó hasta la ciudad de Nueva York y graba un video que se ha viralizado haciendo esta denuncia y bueno, pues hacerlo ahí justamente en Times Square, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, tuvo pues creo más impacto, ¿no? Se movió mucho más ese video, esa denuncia. ¿Ha tenido usted respuesta después de haber difundido ese video? No, no, no. La verdad no he tenido respuesta alguna. Como lo ha venido haciendo el gobierno, es una falta de empatía y una falta de valor a querer hacer algo por un chiapaneco que ha desaparecido como miles, como muchos chiapanecos que actualmente en este gobierno han desaparecido. No he tenido acercamiento alguno de gobierno, no he tenido respuesta alguna. He sido ignorado completamente, pero esa es la forma de gobernar de Rutilio Escandón. Bueno, pues ojalá que la situación se mejore, ¿no? En el transcurso de los próximos días, ingeniero. Y digo, le agradezco mucho que comparta con nosotros este comentario. No, te agradezco a ti el espacio y por favor no nos dejen solos a los mexicanos. Hay muchos, muchos desaparecidos que no son escuchados. Te agradezco el espacio infinitamente. Gracias a Fernando Ruiz, empresario del estado de Chiapas, haciendo pública esta denuncia sobre la desaparición de su padre secuestrado hasta el día de hoy. Gracias, ingeniero. Voy a corte comercial y enseguida regresamos. Nos están reportando un tiroteo que se ha desatado en calles de Huatulco. En un momento tendremos la información. Además, Israel ordena a todas sus misiones diplomáticas alrededor del mundo elevar al máximo su nivel de alerta de seguridad. La mejor información y el mejor análisis lo encuentra en Grupo Fórmula aquí con López Dóriga, hoy con Gregorio Martínez. Destaca un estudio de la Organización Meteorológica Mundial que advierte que los indicadores del cambio climático están en niveles sin precedentes y que la escasez de agua en nuestro país es producto de siete siglos de decisiones. Avala el Consejo Universitario la cuenta anual dos mil veintitrés de la UNAM. Se crea el Instituto de Geosciencias. Destaca que el hasta ahora centro de geosciencia realizó el mapa de fracturas de Ciudad de México como parte del Atlas Nacional de Riesgos de dos mil diecisiete y efectuó estudios con el fin de identificar nuevas reservas para la extracción petrolera y de recursos minerales, entre otros. También el programa Coral Universitario fomenta el crecimiento personal. Es la edición más reciente de esta Gaceta de la UNAM que se publica hoy, lunes 1 de abril. Vamos con información, campañas presidenciales. Comenzamos contigo, Laura Cardoso. Actividades de la candidata Claudia Sheinbaum. Adelante y muy buenas tardes. Claudia Sheinbaum presentó su plataforma Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto que tiene como objetivo garantizar a los ciudadanos una buena administración pública y un ambiente libre de corrupción. El objetivo principal de esta estrategia es combatir a la corrupción y es que dice que no se puede gobernar si se tiene un historial de corrupción. No puede conducir un gobierno honesto quien tiene una historia de corrupción y conflicto de interés. No puede conducir un gobierno honesto quien ni siquiera tiene transparencia en sus declaraciones patrimoniales. No puede conducir un gobierno de la ciudad quien está asociado a corrupción inmobiliaria. Es decir, no es suficiente pero sí es indispensable que quien conduzca el gobierno de la República, el gobierno de un Estado, el gobierno de la Ciudad de México, sea una persona con historia de honestidad. Claudia Sheinbaum dejó claro que la corrupción es un asunto cultural, sino un asunto que se generó durante años en gobiernos corruptos donde hubo impunidad. Sin embargo, destacó que hoy hay un presidente honesto, pero hay que avanzar aún más para erradicar la corrupción y cualquier servidor público sea sancionado por la ciudadanía y después por los sistemas de justicia y justicia administrativa. Esta estrategia contempla la creación de la Agencia Federal Anticorrupción para acabar con la impunidad en actos de corrupción cometidos por servidores públicos y también sanciones a licitantes, proveedores y contratistas por infracciones a las leyes de adquisiciones y de obras. Las imágenes son de Luis Ramos. Soy Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias. Bien, y ahora vamos al estado de Veracruz, donde se encuentra nuestro compañero Israel Aldave. La campaña de Xochitl Gálvez comienza ya el segundo mes de campañas presidenciales, Israel. Sí, así es, Gregorio. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, te saludo aquí desde el bello puerto de Acapulco, la entidad que hoy visita la aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. A mis espaldas vemos en las imágenes de nuestro compañero Alejandro Elizalde, el Xochitl, este autobús que utiliza al aspirante presidencial para trasladarse por todos los puntos del territorio nacional que recorre en búsqueda del voto de los ciudadanos. Hoy aquí, Gregorio, desde el puerto, pues volvió a llamar al Instituto Nacional Electoral a que tome cartas en el asunto, que no permita que se siga violentando la ley desde Palacio Nacional. Y también reitera su llamado a los consejeros del INE que le den una cita cuanto antes para explicarles cuál es el sentido de su propuesta para que el órgano electoral tome, pues, estas cartas en el asunto y lleve a cabo una campaña de difusión en donde se dejen claro a los ciudadanos que ningún programa social es propiedad del gobierno. Así, así lo reitera, Gregorio. Yo le pediría al INE. Ok, me regañaron porque usé una imagen con un logo del INE. Yo diría que es más grave que Morena haga uso del dinero público para promover a una candidata. Eso es mucho más grave. Y sí le pido al INE que me dé la cita que le solicité, porque ya hay un antecedente de una campaña del INE en 2019. Pues ahí, ahí escuchamos, Gregorio, estas palabras de Xochitl Gálvez desde el puerto de Veracruz. Este llamado al Instituto Nacional Electoral, ella dice que no se debe de permitir que se siga violentando la ley y que, por supuesto, no se tome en cuenta su propuesta. Gregorio, el reporte que te tengo con las imágenes de Alejandro Elizalde, desde aquí, desde el puerto de Veracruz. Bien, pues ahí te vemos, ahí te vemos, Sirra, en el puerto de Veracruz. Y sabemos, ¿no?, que hubo un receso, ¿no?, para todos los candidatos presidenciales durante los días de Semana Santa. Hoy se están retomando actividades. Sí, así es, Gregorio, como tú muy bien lo señalas, o en el caso de Xochitl Gálvez, ella guardó los días santos, jueves, viernes y sábado. Retomó la agenda pública el día de ayer visitando el estado de Puebla. Esto, por supuesto, en búsqueda del voto de los ciudadanos. Y hoy toca aquí el estado de Veracruz. Hace unos cuantos minutos sostuvo un encuentro con, pues, empresarios, a quienes dio a conocer su plan para renovar el puerto. Y más tarde se va a encontrar con sus simpatizantes, Gregorio. Bien, muchas gracias, Israel, que estés muy bien. A tus órdenes, Gregorio, muy buenas tardes. Igualmente, vamos ahora con nuestro querido don Pepe Fonseca. Adelante, don Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Los propagandistas oficiosos del gobierno de la república han recuperado el argumento discursivo que usaba el PRI el siglo pasado, en los años del apogeo del partido hegemónico. Acusan a la oposición de solo criticar al gobierno y al partido en el gobierno. No hacen propuestas. Nos repiten los exégetas de la revolución de las conciencias. Es un argumento absurdo, Gregorio, pues el papel de la oposición no es elogiar al gobierno. Su rol es criticar y denunciar errores y abusos del gobierno. Igual que sería absurdo esperar que la candidata presidencial de Morena criticara al gobierno. La doctora Claudia Sheinbaum hace lo que siempre han hecho los candidatos del partido en el Poler. Hace propuestas. Cada quien su rol. Gracias y buenas tardes, Gregorio. Igualmente, don Pepe, Café Político.com y en El Economista, y puede usted leer a don Pepe Fonseca. Karina Macías, un recorrido por el país. Gregorio, este es el país. En Chihuahua se confirmó la muerte del oficial José Guadalupe Medrano Rodríguez, perteneciente al área de custodia penitenciaria, luego de una persecución en la colonia Aeropuerto. En Hidalgo, elementos de la Policía de Seguridad Pública del Estado incautaron más de 56.350 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita. En el municipio de Zempuala hay tres detenidos. En el Estado de México, pobladores de Aguatepec y Buenavista se manifestaron en el Palacio Municipal de Otumba. Aseguran hay un incendio forestal que lleva cuatro días sin ser sofocado. Como parte de su protesta, prendieron fuego a llantas en el recinto. En Nuevo León, un camión urbano se quedó sin frenos y chocó contra un transporte de personal y un automóvil particular en la carretera Apodaca-Santa Rosa. Hay 16 heridos. En otra información, también en Nuevo León arribaron 300 efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, que integran la fuerza de tarea regional que será desplegada en la entidad para apoyar a las autoridades de seguridad pública y personal militar en las operaciones para inhibir las actividades que realiza la delincuencia organizada. Gregorio. Bien, muchas gracias, Cari. Gracias, Carina Macías. El recorrido por el país. Fíjese que de último momento nos está reportando que hubo una balacera en Huatulco. Ahí los disparos se registraron cerca de la plaza que está justo atrás de un conocido supermercado. Una mujer resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital. Esto sucede allá en las inmediaciones de Huatulco, en el estado de Oaxaca. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta emisión del programa de Joaquín López Dóriga. Estuvimos con usted en los últimos días. De veras, muy contento y mucho, muy agradecido por la oportunidad, por el apoyo de todos y cada uno de mis compañeros. Desde luego, muchísimas gracias, Joaquín, por la invitación para estar en este espacio. Gracias a nuestros directivos. Gracias a Mario Ávila. Muchas gracias, Ricardo Muñoz. Muchísimas gracias a Abraham Santos Coy por todas las facilidades para la producción simultánea entre Monterrey y Ciudad de México. Ana Berta Coronado, por supuesto, gracias siempre por todo tu cariño y tu apoyo. Y a todos y cada uno de mis compañeros en la capital del país y aquí en la ciudad de Monterrey. Todos con este compromiso de llevarle a usted siempre la más completa información. Estuvieron moviditos los días. Regresa Joaquín López Dóriga a partir del día de mañana en este espacio, en su espacio, a la una de la tarde para llevarle a usted, como siempre, lo más relevante de la información. Soy Gregorio Martínez, acá es de la ciudad de Monterrey. Acá seguimos, acá nos vemos, acá nos escuchamos. Que la pase usted muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes y buen provecho.